Prepárense, prepárense a sentir, prepárense a sentir, la sensación auditiva Grabé la penca de un maguey, tu nombre, unido al mío, entre las alos Como una prueba ante la ley del monte, que ayer estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabará, dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin te cuentas, que no es tu idilio, las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veías, para ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría recriminarte, con un desbloche Mira cómo estoy sufriendo, morenita de ojos verdes Hace tiempo, tanto tiempo, que no me han dejado verte Dime qué motivos tienes, que no me dejas quererte Si el problema son tus padres, ahora mismo voy a verlos Si me dejas querés saber, sobre cómo convencerlos Y si mi amor era chula, no dirás cómo le hacemos Que yo ya no puedo estar, si miras tus lindos ojos Sin besar esa boquita, que es la miel de mis antojos Supieras chiquitita, que por ti me vuelvo loco Esta noche voy a verte, y te espero en la plazita Para decirte en el oído, cosas tiernas y bonitas Ay amor, no me castigues, déjame verte cerquita Que yo ya no puedo estar, si miras tus lindos ojos Sin besar esa boquita, que es la miel de mis antojos Supieras chiquitita, que me vuelvo loco Y los tuyos me la están robando Y por ellos me muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos, me están acabando Ojitos bonitos, que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos, me están acabando Ojitos bonitos, que me están matando Y con tus ojitos bonitos, que me están matando Y suena y suena Aunque tú me desprecies, te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y que dejas conmigo a mi lado Ojitos bonitos, me están acabando Ojitos bonitos, que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos Hay ojita, ojita preciosa Yo me sueño, que estoy en tus brazos Yo me sueño, besando tu boca Ojitos bonitos, me están acabando Ojitos bonitos, que me están matando Te vas amor Tal vez mis ojos no te vuelvan a mirar Vas a buscar Un mundo distinto y otro nuevo despertar Cuando ya estés, lejos muy lejos Y te canses de sufrir Cierra los ojos Tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no se aparta Que aún me quieres, me deseas Y te hago falta No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago falta, no dudes en regresar Cierra los ojos Cierra los ojos Y te ha perdido que dejaste abandonado Y mirarás la indiferencia de la gente a tu paso Tal vez querrás Tal vez querrás, llorar tus penas Tal vez descubras que sigo viviendo en ti Que aire va mi viejo ¡Uno pa' arriba! ¡Uno pa' arriba! Ya llegué de donde andaba Se me concedió a volver, a mí se me afiguraba, que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada al amanecer, si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía, por andar en la vagancia verde a un amor que tenía. Estrellita reluciente, de la nube colorada. Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada. Ya llegó el que andaba ausente y él se no consiente nada. Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía, por andar en la vagancia verde a un amor que tenía. Por andar en la vagancia verde a un amor que tenía.